Hola, eso sí. Vete de aquí. Vine a enterrar a mi padre, Miguel. Ya lo enterraste hace diez años con mi hermana. Álvaro, soy tu padre. Hay que poner las cosas en su sitio. Escuché la cinta de abuelo. Estaba muy preocupado. Dice que pasaron muchas cosas. ¿Qué cosas? Tú, tranquilo, no vengo a armar soy yo. Escucha, cabrón. Tú abandonaste a tu mujer y a tu hija le jodiste la vida a tu hermano. Y ahora, largo de aquí, ya. Tengo que llamar a un abogado. Es el procedimiento. Me la encontré en la carretera. Ya estaba muerta. No hay casualidad, ¿no? Siempre que te vas, la palma alguien. ¿Y quién hará la investigación? ¿Qué investigación? Aquí no hay chulos ni mafias y se maltrata a nadie. Necesito saber lo que está pasando en el club. Como me enteré que tuviste algo que ver con la muerte de Lidia, te vas a acabar. Ya me jodiste la vida una vez. No vuelvas a hacerlo. Usted no cae bien aquí. La próxima vez que vengas por aquí, te mazo a hostias. La próxima vez. La próxima vez. La próxima vez. Gracias.